¿Conectaba cinco ducados, por ejemplo, con lo vaca hacia usted? Sí, 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 sí. Va, eh... A donde está lo vaca, enfrente, así, a la izquierda, conforme va por el camino, estaba una casita que era de guarda de la... de la porrada. Hay una casita a la parte de abajo, y esa era de la porrada. Eh... Eh... Y entonces el camino... y el camino que cogía era ese, de la rosa que tiraba, hasta donde he dicho yo, hasta el bar de la huerta, que allí se untaba con el... con el que iba de... con el que iba de... con el que iba de camino a toro, y con el que pasaba de las sillas para arriba, por la... que la casa de la porrada estaba... me acuerdo yo que tenía unos jocalitos, unos grandes, y así en lo alto un puntalillo, por la parte de la derecha pasaba el camino ese. ¿Qué es lo que sabe usted de cuando se empezaron a cortar los caminos a eso? aunque sea de oída no, es que los caminos eso, cuando que cortaran los caminos, no sé si el que es de aquí sí sé que lo cortó eso pero los caminos cortarlos los cortó cada uno a su manera porque había cosas que salieron una ley que el camino carne se podía sembrar y labrar siempre que el arrodeo que le diera que el dejara el camino, no quitaran más de media hora a los animales y entonces ahí se aprovecharon muchísimo pillaron y desmontaron porque los caminos carne siempre han tenido brozas grandes porque nadie les tocaba pero pillaron y cuando salió la orden esa muchos se aprovecharon del camino aunque tuvieran que dejarlo, pero si les estorbaba por un lado, los desviaban y por qué había gente que se venía por la vereda de Trasierra y había otra gente que se venía por la vereda de Cinco Ducados porque la mayoría de esa gente nosotros, como nosotros veníamos a la de Silla si veníamos por el otro lado nos daban muchas vueltas y por allí nos pillábamos derechos y claro, ya todos los que había de la huerta y todo eso venía por los caminos de Cinco Ducados para salir aquí a donde está la gasolinera ahora de aquí arriba que venía a la vereda a salir ahí y le pillaba para Córdoba y le pillaba por ahí muy bien por eso cogía desde ya de todo aquello de Cinco Ducados y todo eso, cogía esa vereda para acá pero a nosotros nos pillaba muy bien el coger el acero ese para arriba porque veníamos aquí a la de Silla y entonces los más derechos que nos ponían y no bajaban por la borboja también por allí por el cortijo de Pedraja también he pasado yo por ahí pero cuando venía aquí cuando veníamos a Córdoba pasaba que entonces no había tantos problemas de vallas de alambra y se pasaba de La Bastía La Bastía se pasaba a Pedraja y de Pedraja se venía aquí a salir a Camino Cane una vereda Camino Cane que es de la canchuela había una vereda por Pedraja y venía a salir ahí por encima las canteras no sé si las habrá visto ahí más arriba salía la vereda esa Luego hay otro camino que está también cerrado que no sé por qué y es de la parte esa es el camino de de las cuevas del Marqués que suben para arriba bajan por La Bastía bajan al arroyo al arroyo Guarromán y cruzan a donde se junta el arroyo de Matalagarto con el arroyo de la de Silla ahí mismo se junta a los dos y pasa y va para la de Silla y para Villalubillo ese camino va encerrado ese camino tiene que estar abierto a donde baja también porque hay una vereda hay una vereda que si tú conoces la Cigarra conoces la de Silla la linde viene un arroyo bueno pues a donde se junta el arroyo ese con el Guarromán había una vereda que venía a media cimbra a media cimbra para salir por esas raeras que había a salir aquí arriba también a donde está que han puesto la cancela de La Bastía venía otra vereda ahí a media cimbra ¿sabes? por el otro lado para lo de lo de lo de lo de la Cigarra media ladera de toda la la de la Cigarra lo de la Cigarra se venían por ahí había una vereda y venía a salir aquí a untarse aquí a donde empieza La Bastía y venía a untarse la que te estoy diciendo de la de Silla y esa venía ahí a untarse que esa sí está porque yo he ido por Espargo y está todavía la vereda pero sin usar claro bueno bueno y había además de gente de con vacas con cabras eh otro tipo de gente buscando setas buscando bellotas o... buscando en aquello entonces las bellotas salían caras en aquello entonces que cuyera mierda le salían caras eso ni hubo la caza la Guardia Civil tú era tenía finca era señorito y podía llevar la jaula cuesta en veda y cazar el pájaro y ahora pillaban a una criatura que cazaba para darle de comer a su familia y si llevaba a jurón le mataban un raro de los hijos a la Guardia Civil a que... hombre porque yo tenía uno que trabajaba con nosotros no sé si lo habrá oído los ramillos bueno el cojo ramillo fue el rojo último que mataron en Villaviciosa y porque se le... se le caquilló el fusión que tenía y se cargó cuatro guardias débiles pero el hijo se dedicaba a cazar a poner lazos y cuando lo... llegaba le llamaba al cuartel por lo cual le tenía que decir dónde estaba su padre y el padre muchas veces le contaba al hijo los conejos y todo y no... y no quería por comprenderlo y le contaba con los conejos y todo fíjate tú la historia de... te voy a decir una historia que tú a lo mejor no la has oído siquiera tú luego citas a Manolo Escobar una canción que dedicaba a su amigo Juan Pantoja eso hace muchos años lo he oído, sí bueno pues eso fue ahí la pastelera ese había ahí un ganadero con su mujer y dos hijas llegaron un día la Guardia Civil vestidos de paisanos derrotados y todo y dice bueno ¿queréis algo para vuestros novios? nosotros no tenemos novios sí, anda si... está hablando con nosotros y yo recuerdo y las muchachas se declararon y cogieron sobre una alcaldilla y mataron al padre a la madre y a las dos hijas y el hijo que estaba con Manolo Escobar sirviendo nos mandaron a llamar por eso la canción dice ella iba vestida de luto blanco bueno pues se casaron luego después y el muchacho con la pera con la pera se murió en Pantoja se... se murió eso es... por eso te digo que en aquella entonces había que tener un cuidado porque se vestían de... de paisanos y van a ir por ti por donde fuera ¿y qué es lo que comían ustedes en aquella época? ¿cuál era la comida de los rancheros? pues... estaba muy claro lo que había si se podía ¿no? pero veis que por la mañana en tiempo de verano eh... porque primero por la mañana te tomabas algo y a trabajar y luego pues eh... unas patatas guisadas con bacalao porque entonces el bacalao estaba muy grato y se usaba mucho bacalao por la tarde el cocido y por la noche eh... el gazpacho con el tocino que había sobrado del cocido y unas aceitunillas lo que se pillaba morcilla lo que se pillaba eh... eso fue hasta que yo ya tenía nueve o diez años cuando yo tenía nueve o diez años en mi casa no faltaba la carne de conejo había una orza siempre de sangre de carne frita en aceite ¿sabes? pero cuando yo ya... porque en mi casa no había cazado nadie sino más que yo mi padre ya te digo que ponía un lazo y aborrecía el conejo y ponía un cepo y venía el conejo se revolcaba y se cagaba en lo alto del platicino mi padre para eso además mi padre no la molesta nunca nunca porque mi padre sirvió en la zona roja en la guerra y... cuatro o cinco días antes de terminar la guerra se escapó y se metió a la cama de mi casa mi padre se pone en cuenta mi padre nunca se ha metido con nadie ni de política ni nada yo sí yo por suerte por lo que sea político me gusta la política y soy de izquierda ¿y usted fue al colegio? sí ¿o no le dio tiempo? sí fui un día fui un día con la sillita puesta y la perra gorda en la mano a una tarde o niña fui un día estuve allí por la mañana cuando llego a la casa que nos vamos para el campo que ya nos vamos a eso otra vez ya está ya se acabó pero yo cogí tenía un manuscrito ¿sabes lo que es un manuscrito? un libro que tenía las cuentas tenía escrito todo a mano por eso le decía manuscrito y venga dale venga dale y yo a las mayores le preguntaba y me decían y entonces cuando llegué a la mili me apunté como analfabeto en Lepanto y fuimos a Muriano a los cuatro días de estar allí me nombran a mí y a otro presentaron al pate esta tarde estábamos en el colegio con el pate la altura mirate que nos presentamos que nos han dicho esto tú a aquella sombra a las clases a recorrer cuentas y tú a las otras no lo dije a ti ahora yo estaba en la mili y tenía un compañero que quería irse a la Guardia Civil y él me dictaba y yo le dictaba y así aprendí lo partieron por medio lo primero que ya se está se cría muy poco porque se destrozó la el terreno se destrozó y ahora por lo visto lo están destrozando los extranjeros lo están destrozando con las trillos y cosas se destrozó y luego el mercado se puso porque aquí a Barcelona de Barcelona tienen que ir con las polonetas a cargar los níscalos a Villaviciosa para llevárselo y ya salieron empresas fuertes que compraban aquí los níscalos se los llevaban ellos allí y cargando trailer y entonces eso fue lo que arruinaron la seta los intermediarios que te los compraban aquí baratos y el que venía de Barcelona con las polonetas tenía que hacer cargas y pillaba y se liaba llegaba a un precio a las 6 de la tarde y a las 8 tenían ya el doble y se ganaba dinero pero luego ya se puso la cosa y no se ganaba dinero porque yo me fui 15 o 20 días a al norte a Soria con mi nene nos fuimos y en 11 días que estuvimos allí en aquel entonces sacamos nosotros limpios y sacamos 500.000 pesetas en aquel entonces estaban 600 pesetas cogía el primer día que fui empezamos a las 2 y media a los 3 y cogimos 50.000 pesetas para dar una idea pero luego ya cuando San Rafael me llamaron que ya había empezado aquí nos venimos aquí porque yo estaba trabajando en los barbañiles y cuando llegaba el tiempo de la seta le decía a Pepe a Rollo Pepe prepárame la cuenta ¿ya Juan? y pues sí y hasta que no terminaba no no empezaba otra vez que no lo vamos a ir por aquí y me lo escuchaba ¿qué es el que se suele? ¿qué es el que se suele? es el que se suele hacer lo Ribas es el que es el que se ha hecho gustos a matar, no lo vi. Yo te conozco, los nietos de la Concha Amónico, que eran de Piscaleo y todo eso, esos cobran un dineral por la montería, por los socios que tienen. Sin embargo, ellos eran los furtivos los hijos, de cual sin miedo y eso, eran los más furtivos que había. Eso les decía ayer, prepárame dos nargas, y te las traían de momento congelar. Eso era lo más furtivo. Y eso no le hacía falta al furtivismo, porque eran capitalistas. Eso es lo que yo veo feo. Ahora, un padre que tenga que darle a comer a su familia, yo lo veo muy bien que salga a furtivear para poder darle a comer a su familia, o conejo, o lo que sea. En su época, ¿había los agos por ahí, por esa sierra? ¿Ha oído usted o ha visto? No lo he oído, lo he visto. Lo he visto muchas veces. ¿Por qué zona? ¿Por ahí, por Villaviciosa o por aquí ya? Aquí mismo en los borres y en el sur, pasando de río para allá. Ahí lo he visto yo. Un día iba yo así, y pasaba por un camino de la cabra que iba a probar donde era una zarzana, y miré ahí, y estaba a 6,7 metros de mí uno, con las rayas estas que tiene, mirándome. A ver, yo pasé de largo. Y en las zahurdas había una loba coja, que todas las noches, cuando se cerraban los marranos, se ponía en la esquina de sentaculo. Y agullaba por las noches, en el momento en que os crecía. Ahí había un gran héroe que estaba de pato. Y una noche, porque sabían mucho, cogía, llegaba uno, y se llevaba a los perros que guardaban el ganado, se los llevaban ladrando, mientras los otros, y le mataron 40 ovejas. O sea, que lobos había. Y ese mismo... ¿En qué año está hablando? ¿De los años 50? De los años 60 y pico. Y ese cuando entraba por las manchas, esa tenía que llevar una escopeta por delante de las cabras, porque luego, volviendo por hora... Entonces se pagaba por matar lobos, ¿no? Sí, sí. Yo recuerdo uno que era de Arraya, que tenía cepas para pillarlos, y pilló uno, y por cogerlo vivo, se le escapó, se le doyó los tendones, estaba en la pata, porque tenía unos dientes, y se le escapó. Y quería coger una hoquilla, para cogerle y apretarle el pescuezo, para liarlo, para vivir. Entonces se pagaba por los lobos, por los zorros, y tú llegabas al ayuntamiento y te pagaban. Bueno, ¿y qué piensa de todas estas historias que usted cuenta? ¿La gente joven quiere oír estas historias? ¿Usted se las cuenta a sus nietos? Si es que hoy los nietos, la gente joven, no quiere escuchar a los viejos, ni le hacen caso. Lo que le pasa hoy a la joventud, mucho, es que se creen que saben mucho. Y al lado de las personas mayores, y a las personas mayores, yo a Itano no lo trago muy bien, porque están cobrando mejor paga que tú, y no han trabajado en su vida. Pero respeto mucho el respeto que le tienen a las personas mayores. A los nietos, claro. Y eso hoy en día se está perdiendo. Tú le llamas a un nene por ahí que está haciendo algo y es capaz de apedrearte. Y en aquello entonces, te cogía hasta el padre, cuando llegara alguno diciéndole a tu hijo, me ha faltado lo que sea, y te descastraba, y tenías que tener más cuidado que él con vos, ¿eh? O sea que no... Bueno, y algo así que... ¿Algún mensaje que usted le daría a la gente para que luche por la defensa de los caminos y por todo lo que tenemos en nuestra sierra, que no lo valoramos nada? Bueno, yo creo que no lo valora aquella persona que no la conoce. O no está... Está más en el cine, está más en esto y en el otro que no en la sierra. Pero que la sierra es muy bonita. Y debían de dar más libres para poder andar. Que siempre se ha andado por todos lados. Y estábamos en una dictadura muy mala. Y siempre se ha andado por todos lados y nadie te llamaba la atención. Nadie. Y debe de estar libre. Para que aquella persona que quiera pasearse o que quiera andar, que no haya esas alambradas y esas cosas que hay, que antiguamente no había alambradas ninguna. Y se respetaban las... Con los ganados se respetaban las lindes. ¿Por qué hoy no? Yo es que no me lo explico. Es que está todo cerrado. Todo cerrado. Porque antiguamente me acuerdo yo... Sí, hace 40 años por ahí. Yo cogía el tren ahí a Villarubia, me iba para la sierra. Acaba a Esparrao y cogía la sierra delante y salía aquí. Sin pedimento de ninguna clase. Y ahora está todo allá. Yo creo que el asunto de la caza mayor ha prejudicado mucho la sierra. Porque la sierra la tiene a abandonar las que le pagan los socios y las monterías y viven con eso. Yo creo que hay olivares perdidos. Yo creo que vivían de... Ya... Mira, te voy a contar una de ellas. Las viñas millaviciosas, como había tantas viñas, no producían. Bueno, pues se las cogía tú a medias, las labraba, las podaba, las vendiñaba, se las llevaba a la bodega y ganabas tú. ¿Cómo que él no ganaba? La aceituna pasa igual. La aceituna... Eh, cógemela a medias. No, a medias no. Las voy a coger a medias, pero no son a medias. Porque la subvención te la vas a llevar tú. Resulta que... Yo voy a coger la aceituna, la van a pagar a 20 pesetas, tú me vas a dar mis 10. Pero ahora vas a tener 20 de subvención y yo no la veo. Y así... Aquí el problema fue hasta que salió la emigración para Barcelona, para el país vasco, para el extranjero, que antes tenía los ganaderos ahí a 5 euros al mes y el jato que le echaban, que echaban tocinos rancios, aceitunas, zapateras y garbanzos picados. Y tienen que estar. Y cuando ya salió la... Le decías, eh, o me da esto, o mañana te vienes a este cargo de ganado que me voy para Barcelona. Y entonces ya, cuando tuvieron que pagar un suerdo, ya no rendía el campo. El campo rendió siempre. Porque qué trigos, qué cebas se criaban, eh, eh, se rozaba, el monte se quemaba en septiembre y se sembraba ahí, a pelo liso, sin trabajo ninguna y se creaban unas cebas tremendas. Y... Y...